Gracias a la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión que nos viene capacitando en el proceso productivo del cultivo de palto. Con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestras cadenas productivas, de todos nuestros productos bandera, papa, maíz, quinoa, kiwicha, palto, viveros forestales, crianza de cuyes, vacunos, ovinos, truchas. En este sector se ubicarán las aves gigantes consistentes en avestruces, gracias al Procompite 2013 de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. Tu Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, está invirtiendo más de 3 millones de soles en beneficio de nuestros productores en toda nuestra provincia, generando puestos de trabajo, capacitaciones y adestramientos en procesos productivos. ¡Claro que estamos creciendo! ¡Sí, estamos creciendo! ¡Esto es Procompite! En esta nueva gestión, una de las principales prioridades fue hacer el mejoramiento genético del ganado vacuno, que ahora ya es una realidad. ¡Gracias Procompite! ¡Gracias Procompite! Estamos trabajando para servirte mejor. Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión.